Su arquitectura está basada en una muestra característica del estilo colonial y en su interior se encuentra el monumento ecuatorial. Esto hace de la mitad del mundo uno de los atractivos turísticos más importantes de todo el Ecuador. Nos encontramos acá en el interior del monumento ecuatorial en la ciudad mitad del mundo y en realidad lo que vamos a hacer es un recorrido por las diferentes regiones y provincias de nuestro país. En este caso vamos a empezar nosotros en sentido sur-norte, desde la provincia de Zamora-Chinchipe hasta que terminemos en Esmeraldas, que nos permitan conocer mucho más a fondo todo lo que sería esta riqueza que guarda nuestro maravilloso Ecuador. Cada año lo visitan miles de turistas de todo el mundo para tomarse fotos en la línea ecuatorial de latitud 0 grados, 0 minutos y 0 segundos. Maravillosa, un entorno increíble, su gente es amable, hay una tranquilidad, respira paz, respiro lo que necesitaba, que vengo estresado y acá me desestresé, no sé qué hora es, no sé qué día es, no me tomaban mis pastas, nada. ¿Qué es lo favorito de los turistas? Los sombreros, aquí como podemos ver tenemos sombreros de paja toquilla. Me quiero probar un sombrero ya, a ver qué tal me queda, usted que es la dura, ya, mire qué tal. Al ingresar a la mitad del mundo se encuentra la avenida de los geodésicos, la cual está escoltada por cuatro bustos en piedra de los miembros de la misión geodésica que visitaron el territorio ecuatoriano en el año 1736. Y por supuesto para aquellos que son amantes del arte dentro de Ciudad Mitad del Mundo podrán encontrar una exposición de Osvaldo Guayasamín. Tenemos una muestra permanente de las principales obras del maestro Guayasamín. Hay varias leyendas acerca de los fenómenos que ocurren en la mitad del mundo, así que usted puede visitar este lugar y experimentar por sí mismo y así descubrir la magia que encierra la ciudad que está en el centro mismo de la tierra.